Y la audiencia para vincular al empresario Jorge Chérez Miño y cinco personas más al denominado caso Ispol se suspendió por un recurso de recusación presentado en contra de la jueza Yadira Proaño, lo que dilata una vez más esta causa. Este caso investiga el delito de peculado por supuestas operaciones financieras irregulares del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional entre 2014 y 2019. Lo que pasa es que nosotros estamos claros que este es un camino largo y tortuoso que tenemos que enfrentar. Nosotros sabemos de los alcances de quienes nos atacaron, de cómo se manejan estos intereses políticos, económicos y criminales. Hay que decirlo las cosas como son. Pero nosotros tampoco no vamos a estar expuestos a decisiones de esta magnitud que lo que terminan haciendo es afectar a nuestros propios intereses. No se termina de comprender en el sistema judicial que hablamos de un ataco de 900 millones de dólares. Es decir que el riesgo de fuga es muy alto.